Bienvenidos, hoy estamos desde la Galería de la Universidad de la Comunicación, yo soy Joni Carmona y estamos rumbo a CAN y me acompaña como siempre mi querida Ari Salomón, ¿cómo estás? Muy bien Johnny, muchas gracias. Y hoy tenemos una invitada especial, Berito Flores, la mitad de la dupla de presidentes del Círculo Creativo y también nos acompaña un invitadaso maravilloso, él habló en la Universidad de la Comunicación sobre racismo y clasismo en la publicidad mexicana, él es Carl W. Jones, bienvenido. Hola Carl, me gustaría que nos platicaras, son cuatro puntos básicos que saqué de tu trayectoria profesional, entonces me gustaría que nos platicaras primero, eres director de arte más premiado en la industria de la publicidad mexicana, ¿cuál fue el trabajo que más te fue reconocido y cuál fue el trabajo que más te gustó y por qué? Gracias por la pregunta. Yo fui muy premiado de 1994 hasta 2010, yo creo que hay otros directores de arte que ganaron más premios ahora, porque no estoy haciendo tanta publicidad. La campaña que me late mucho que yo hice era la campaña de Alka-Seltzer, que duraba como nueve años y salió de BBDO, la agencia BBDO México y yo era director creativo y mucha gente trabajaron conmigo, también trabajaste conmigo en esta campaña, ¿no? No, en esa campaña no, pero hicimos Visa, M&M's. Ok. Pero esta campaña, porque era, me gustaba mucho porque reflejaba la cultura mexicana. Muchos anuncios cuando yo llegué a México en 94, no tenían la cultura mexicana como hoy día, no era celebrando la cultura mexicana. Cervezas como Corona, sí, pero productos como Alka-Seltzer, no. Entonces, nuestro concepto era celebrar la cultura mexicana y reflejar la comida que causa daño y fiestas que causan problemas en el cuerpo mexicano, ¿no? Ok. Yo soy feliz y esta campaña tuvo éxito afuera de México y este me latí mucho. No fue un éxito para los mexicanos, pero también afuera del país. Tan cariño, Alka-Seltzer. Y bueno, en 2012 fuiste seleccionado por, excuse my English, Strategy Magazine como uno de los 20 mejores directores creativos canadienses. Cuéntanos un poco de eso. No, yo recuerdo, sí. Yo llegué a México en 93 de Canadá. Yo estaba trabajando aquí y en 2010, después de una relación con alguien, separamos y yo decidí regresar a Canadá para trabajar en Grey Publicidad. Y yo estaba ahí por dos años y uno de los retos era crear una agencia que era premiada y subir el nombre de la agencia en Canadá. Entonces, ese era el reto. Y yo creo que por eso, porque ganamos en Cannes, One Show y varios premios y salimos en la prensa. Yo creo que por esa razón me nombraron así. Creo, no dijeron por qué. Simplemente te nombraron. Berito, ¿tú tienes una pregunta? Bueno, yo quisiera entrar en materia de todo este trabajo que ha estado haciendo Carl, que lleva una historia de querer empujar hacia la conciencia del racismo y el clasismo desde el Crayolas. Entonces, a mí me gustaría que nos contara un poquito de esta parte. ¿Yo? Sí, de tu proyectazo que tienes y cuál es tu misión en este proyecto racismo y clasismo. En la presentación que acabo de dar, yo mencioné que cuando llegué a México en 93, yo no entendí bien porque los clientes siempre escogieron los modelos que no eran mexicanos o siempre escogieron modelos con rasgos más europeos. Porque mi fondo es de Gran Bretaña y Canadá y siempre ponemos la gente de la calle en los anuncios. Yo no entendí por qué México no. Entonces, cuando yo decidí en hacer mi maestría en Canadá en 2014, mi idea era analizar esa pregunta que yo tenía por siempre y el resultado es lo que acabo de platicar hoy, de racismo y clasismo y por qué. A mí me llamó mucho la atención en la parte de tu investigación, que ahorita no tuvimos oportunidad de verlo, la parte de Tecate, lo de mujeres como objetos. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, esta fue una campaña espectacular que sacaron Tecate creo que en 2012 o 2013 y era una visual con tres tipos de mujeres con la cabeza Buffett, todo es fácil con Tecate. Entonces, había una mujer que era productora en Procter & Gamble y ella estaba viviendo en Mérida y ella enojaba con esos tipos de anuncios que están sexualizando las mujeres. Decía es fácil ser hombre, ¿no? La campaña era Es fácil ser hombre. Es fácil ser hombre Buffett. Entonces, ella creó una liga en Change.org y muchos mexicanos subieron a la página y pusieron su nombre y tuvieron la oportunidad de bajar el anuncio y esta fue una de las primeras veces que yo vi en México donde los consumidores tuvieron la oportunidad y el poder de quitar un anuncio que para algunos del mercado era ofensiva. Lo complicado es que apenas se dio hace no más de 10 años, ¿no? O sea, el hablar que tú llegas en el 93 es aquí y te das cuenta del clasismo y el racismo que venimos arrastrando desde siempre, ¿no? ¿Tú tienes otra pregunta, Ari? Sí, sí, para acá. Sí, sí, para acá. No, 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 la parte. Vamos mezclando. Doce países ha sido invitado a impartir seminarios, Carl. Cuéntanos cuál es tu experiencia con impartir estos seminarios. Normalmente la gente, la audiencia para mis seminarios son publicistas y gente que tiene interés en la publicidad y publicistas somos similar en todo el mundo. Hay un estereotipo de publicistas y no importa si son estudiantes o son gente que trabajan en el medio de la publicidad. Entonces, yo que me gusta, me late de la gente de la publicidad y siempre estamos buscando algo nuevo. ¿Qué está pasando en otros países que yo puedo aprobar y apropiar y hacerlo en mi país? Y siempre hay conversaciones y nosotros tenemos interés en lo que está pasando en otros países para aprender y hacer mi late. Entonces, siempre hay mucha energía en las pláticas y la gente tiene mucha curiosidad. Curiosidad. Oye, Karen, a mí me interesaría saber, estuviste en agencias como director creativo y director de arte. ¿Nos puedes platicar cuáles son las actividades de un director creativo y un director de arte y cuál te gustó más? O sea, estar en qué parte. No, buena pregunta. Yo estudié Dirección de Arte sobre cuatro años en Toronto en OCAD University y mi primer trabajo era como director de arte. Pero cuando llegué a México, como es en México, para tener aumento de sueldo también tienes un aumento de tu título. Ponen más nombres. Y en México ponen director creativo mientras no estás capaz de ser director creativo. Porque el trabajo de un director creativo es supervisar gente e inspirar gente y ser jefe y líder. Pero muchos de los creativos, específicamente los directores de arte, somos más visuales y no sabemos cómo platicar bien. Entonces, normalmente los directores creativos son de copy. Porque ellos saben, porque ellos usan palabras y piensan en palabras, ellos tienen la facilidad de hablar en frente de los clientes. Nosotros como directores de arte pensamos en visuales y necesitamos traducir el visual que tenemos aquí en palabras. Y eso es difícil para nosotros. Entonces, para mí fue un reto, además de aprender español. El mal español que tengo. Entonces, fue difícil. Pero el trabajo de un director de arte es cuidar el visual, la tipografía y cómo se ve. Y normalmente el copy, como en el caso de Vero, su trabajo es más el audio, las palabras y a veces el concepto. Pero en publicidad trabajamos juntos para tener un anuncio que es perfecto en términos de copy y también en términos de visual. Y un director creativo está en cargo de varios grupos creativos, básicamente. Oye, y hablando también, digo, cerrando un poco la parte de tu trayectoria, tienes alrededor de 500 premios. Que digo, para que te acuerdes de todos, está un poco complicado. Pero, ¿qué premio te ha sido más significativo o te has sentido más satisfecho de tenerlo? O ¿cuál te ha dejado mayor enseñanza? Creo que fue en Cannes. Porque para mí como creativo, creo que Cannes es las limpiadas de la publicidad y los premios. Entonces, para mí era un reto personal. Y cuando gané mi primer Cannes, yo pensé en, ya, yo hice todo lo que yo quiero hacer en publicidad y puedo hacer otras cosas. Y esa es la razón por qué fui a estudiar mi maestría. Ok. Básicamente. Básicamente, ya. Pero los premios no son, yo quiero decir, cuando trabajas no es Carl Jones solo, siempre es en equipo. Claro. Siempre yo estaba con mi copy o con mi grupo creativo. Entonces, esa es la razón. Y también en BBDO, por el jefe Rodolfo Cavalcanti, parte de la filosofía de la agencia era ganar premios. Entonces, tuvimos la suerte de tener un budget, mucho dinero para invertir en premios. Y esa es la razón por qué tenemos tanto. Hay muchos creativos que hacen excelente creatividad, pero no tienen el presupuesto de entrar estos anuncios en concursos. Por ejemplo, Cannes, creo que es, ¿qué? 500 euros o 1,000 euros para mandar un anuncio. Una pieza, claro. Y entonces, ya. Entonces, yo tuve la suerte de tener esa cantidad de premios. Presupuesto. Por presupuesto. Y también por la gente con quien yo estaba trabajando. Y la calidad del trabajo también. No hay que meditar. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Pero también, no solamente yo. Estás valiendo. Oye, Carl, ¿y cuál es, dirías que es el festival más importante de creatividad Cannes? ¿Y qué festivales conoces que tengan que ver con la publicidad? Lo más importante en México es el circuito creativo. Porque es de los creativos para los creativos. Entonces, para mí esto es muy importante para nosotros. Mundialmente. Mundialmente. Creo que es Cannes. Cannes. Pero también hay otros como The One Show, que es muy enfocado más en copy, en texto. D&AD, que es de Londres, que es mundial ahora. Y ellos son muy buenos en adivinar y seleccionar las próximas tendencias que está pasando en la publicidad. Yo antes de regresar a todo el tema de racismo y clasismo. Quisiera, Carl fue presidente del círculo creativo en el 2000. Fue muy buen presidente. Yo me acuerdo ir a un montón de eventos que hacía acá porque combinaba como la fiesta con las charlas. Y lo que yo le quiero preguntar es, ¿cuál es la importancia de pertenecer a un gremio, a un círculo creativo? ¿Ser inscrito? Sí. ¿Cuál es la importancia para un agremiado? Bueno, para mí es importante que nosotros tenemos una voz. Nosotros, como creativos, necesitamos tener una voz. Porque normalmente IMAP, ellos representan los presidentes, los jefes de las agencias, ¿no? ANP. Y nosotros somos la gente, fin del día, que estamos en la agencia a las 2 en la mañana, trabajando, creando las ideas. Y necesitamos tener una voz y una plataforma para apoyar nuevos creativos que van a entrar a la industria. Y también analizar y premiar las nuevas tendencias y la innovación de comunicación en la publicidad. Y nosotros somos la gente que está en cargo de eso. La gente de IMAP, no, porque ellos van a concentrar en las ventas, por ejemplo. Y nosotros solamente analizamos valores creativos. Carl, yo mi última pregunta. Me encantaría saber, ¿qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer después de toda esta experiencia que tienes de tantos años? ¿Qué es lo que quieres hacer, Carl Jones? Buena pregunta. Yo quiero terminar mi doctorado. Tengo cuatro años más. Es ocho años en total para hacer un doctorado en tiempo partido. Si haces tiempo completo, es tres o cuatro años. Yo necesito hacer tiempo partido porque estoy trabajando para pagar todo. Yo quiero tener ese. Y ojalá que entiendo creatividad y también ahora yo entiendo más el mundo académico. Y que yo estoy notando en el mundo académico mundialmente critican la publicidad. Siempre ponen la culpa a nosotros y no buscan soluciones. Siempre buscan cosas negativas. Y yo quiero ser la persona que unifica el mundo académico, que critica la publicidad y también con la industria publicitaria. Porque yo creo que podemos trabajar juntos. Los abogados, la gente que son abogados, respetan lo que está pasando en las universidades y hay una relación. También los arquitectos. Hay mucho link entre las universidades y el trabajo de un arquitecto. Y yo siento que en publicidad no tanto. Entonces, yo quiero mejorar y ser una puente para unir los dos. Y estoy platicando más. Bueno, ahora estoy en Londres, entonces estoy intentando ahí. Y también porque mi base es en México, estoy intentando aquí como estos tipos de pláticas. Yo sé que mi plática fue una observación, un problema que tenemos en la publicidad. Pero el objetivo es buscar una solución. No es para denunciar la publicidad. Eso es lo que hacen muchos académicos. Es criticar qué hacemos. Oye, Carl, antes, no era la última pregunta, te mentí. Antes de que dieras la charla, mencionaste, bueno, en dos segundos platicamos rapidísimo, la relación tan importante que tiene la parte creativa y la parte de relaciones públicas. ¿Me podrías platicar un poquito de eso? Ya. Relaciones públicas en Gran Bretaña, en Canadá y en Estados Unidos ahora, ellos están mirando a las cuentas que nosotros tenemos en la publicidad. Y ellos quieren parte de este dinero. Entonces, ellos están aprendiendo creatividad. Y ellos están contratando creativos para trabajar en agencias de relaciones públicas para hacer pitches. En Canadá, Ed Edelman, que es una agencia de relaciones públicas, acaban de contratar Judy John, que fue el CEO directo creativo de Leo Burnett Canada. Ella hizo la campaña Hashtag Like a Girl, que fue un éxito. Entonces, una agencia de relaciones públicas contrató a ella para hacer directo creativo mundial para Edelman. Y obviamente Edelman, porque publicidad, nosotros, nuestros presupuestos son mucho más grandes que relaciones públicas. Nosotros recibimos más dinero y relaciones públicas quieren este dinero. Entonces, en Londres, yo estoy trabajando en un curso de relaciones públicas y publicidad, donde los estudiantes aprenden de cómo hacer un mensaje usando herramientas de relaciones públicas y publicidad para dar el mismo mensaje. Oye, Carl, a mí me parece súper interesante que desde el 93 que llegaste, te diste cuenta de una situación que México, al parecer, el día de hoy sigue negando. O sea, no somos clasistas, no somos racistas, no somos Estados Unidos, aquí todos somos una raza, bla, 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 bla. ¿A qué te has enfrentado con clientes que desde esta postura de la negación, tú has tenido que defender el hecho de la visibilidad y la diversidad que debería de existir en la publicidad en México? ¿Estás preguntando si los clientes entienden eso? No, no. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con eso? Uno, como director creativo, mi sugerencia es tener buena relación con el cliente. Y eso es que yo hice, por ejemplo, la campaña de Aja Seltzer, el cliente, yo estaba educando a él en lo que yo pienso o que pensaba era un buen anuncio, también en tendencias para educar a ellos, porque hay cosas como los creativos, y nosotros sabemos qué está pasando en Alemania, qué está pasando en Nueva Zelanda y en China, pero a veces los clientes no saben, yo creo que también es nuestro reto y parte de nuestro trabajo en educar al cliente, en entender qué está pasando en otros países y qué son las nuevas tendencias de la publicidad, que son categorías que el cliente no trabaja, si me entiendes. Si son clientes de botanas, ellos siempre ven anuncios de botanas y ya, nada más. Sí, no hay una contextualización más amplia de la historia o de lo que se puede tratar con un producto, ¿no? Sí, y también una tendencia es invitar clientes al Círculo Criativo, Círculo de Oro, qué hacen para educar a los clientes qué está pasando, para que ellos también entiendan el valor de un premio y por qué existen los premios. Y saber sobre todo que la conversación global está en algún punto al que el cliente tendría que conectarse para que la pieza sea más vendible, creativa, merecedora de premios, ¿no? Sí, y yo creo que si nosotros enseñamos clientes lo que está pasando en el resto del mundo, ellos van a entender los anuncios que estamos presentando. Ok. Yo otra. ¿Carol Jones a quién admira y por qué? De la industria. ¿Cómo? ¿A quién admiras de la industria? Oh, ¿de la industria mexicana? Ajá. Oh, Dios mío. Buena pregunta. Raúl Whitrón, que estaba aquí, un periodista de reforma. Él tiene años en el medio de la publicidad y me late mucho porque él siempre es interesado en lo que está pasando, él interesa lo que está pasando con los creativos y me gusta su forma de preguntar y su curiosidad de cualquier edad de la gente. Y yo creo que lo que está haciendo Vero por tanque es, creo que es la agencia más grande que es encampasada para una mujer, ¿no? La agencia más grande independiente. No sé, pero creo que sí somos. ¿Manejada por una mujer? Sí. Que soy una de las pocas agencias manejadas por mujeres, sí. Sí. Y eso está bien porque yo sé que difícil es ser mujer en un mundo muy macho. En México. En México. Bueno, y en mucha de conversación mundialmente sale de Estados Unidos con el hashtag MeToo, ¿me entiendes? Entonces, los gringos toman y dicen que somos los líderes y solamente pasa en nuestro país y creo que lo que está pasando en México tiene valor. Entonces, lo que ustedes hicieron con el hashtag MeToo es excelente para meter este en la conversación mexicana, para por lo menos tener un cambio. Sí, es pequeño, pero es un cambio small. Me gusta Ana María Oblana Huaga. Es una mujer muy controversial, pero ella ama la publicidad y siempre está con publicidad como su camiseta, ¿me entiendes? Entonces, me late mucho su trabajo. Gente como Aldo Cabero y Carlos Torney, que son mexicanos, que hacen muy buen trabajo en Estados Unidos. Hay mucha gente así, que salieron de México, pero están promoviendo México afuera del país. Hay mucha gente. También hay gente, un creativo, un americano actualmente, que trabajó en Leo Burnett, que era el director creativo, que descubrió Lourdes Lamazné, Ana María, Emilio Solís, Marta Soler también. Tenemos una buena historia y también Ferrer. Yo estoy escribiendo para mi doctorado y estoy investigando la historia de la publicidad en México y Ferrer es muy interesante y él hizo mucho y él entendió muy bien tendencias en la publicidad para aprobar, para meter en la publicidad, para vender cosas. Tenemos una buena historia y hasta los aztecas llegan los españoles y había la gente que vendieron en los mercados y no recuerdo el nombre en Nahuatl, pero ellos también con sus símbolos, estaban intentando de comunicar con sus consumidores aztecas, usando técnicas de la publicidad que estamos usando ahora. Su publicidad tiene una buena historia en México. Yo quisiera que le dijeras algo, un consejo referente a las nuevas generaciones de publicistas. ¿Qué mensaje? Bueno, hoy en la plática con los creativos estuvimos platicando de que los, creo que es importante que los creativos entiendan que hay dos mensajes que transmite un anuncio. Uno es el mensaje principal del cliente, por ejemplo, Nuevos Botanas Runners. Y el segundo mensaje es que es un mensaje secundario, donde notas, estereotipos, razas, como la mujer es una ama de casa, cosas así, que normalmente en publicidad nosotros no somos conscientes de esos mensajes secundarios y necesitamos ser conscientes, porque publicidad tiene poder para vender, pero también publicidad tiene poder en influir la sociedad. So, en publicidad si reflejamos, ponemos mujeres en puestos de jefes, si ponemos gente güero como muchacha y ponemos gente que tiene rasgos indígenas en puestos muy altos, éste van a cambiar la forma de pensar de la gente y nosotros tenemos el poder en publicidad. Muy bien, ¿alguien más quiere añadir algo? No, yo darle las gracias acá. Carl, muchas gracias. Y nosotros darle las gracias al Círculo Creativo, porque gracias a ellos está aquí con nosotros Carl Jones. Mi querido Johnny, si quieres despedir Carl, muchísimas gracias, este es tu casa. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por visibilizar un tema tan importante como el racismo y el clasismo. Muchas gracias. Y bueno, pues con ustedes parte del trabajo que se realiza con el Círculo Creativo. Marito Flores, muchas gracias. Ari Salomón, por ahí está Esaú, que está de público hoy. Y bueno, yo soy Johnny Carmona, recuerden que seguimos reportando lo mejor de la industria publicitaria en México, aquí, rumbo a Cannes. Nos vemos en la próxima.